Hello, mira mami, yo te estoy llamando desde hace tiempo y tú no estás cogiendo el celular Mira, más vale que tú lo cojas, porque cada vez que te llamo a la casa se creen eso Hello, 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 coge tu phone Hello, 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 coge tu phone Ella me llamó, me puso y no, no hay quien la pare, me contestó Cuando yo la llamo, anda en ese momento, con sus amigas en marcelón Lo único de ella es que tiene cuarto, ella tiene un swing, lo que no tengo yo La llamo y no responde, ¿qué me pasa? A mí no sé lo que sucede, qué maldito flow Estoy alto de Roma, yo la llamo y no me lo coge, por más que la llamo, no coge ese phone Me tiene bien quillao, el secretel me dice solo Hello, 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 coge tu phone 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 Si, tú somos blancos, somos negros, dos, dos, tres ¿Quién eres tú para tratar? Sí, me tiene puesto nada, mami, coge ese ring, ring ¿Puede ser molesto, me llamo el buen ring? Estás como otro mamasota, déjame ese tono Chica, tengo la ID, mujer, soy un saboroso Estoy cansado de llamarte, se me fue el minuto Coge ese fucking celular, me toco el chulo bruto Soy el que tiene la poder y mire de mujeres Solo te llamo a ese phone porque me retiene Tengo jispeta en la bochina y un padre me cede El mismo el siguiente usa cuando él lo quiere ¿Qué te crees tú? Que por tu lindo largatorio me humilla Te soltaré, mami, te matas, este amor, rebu Soy el notorio que sea la que buena moda ¿Qué te crees tú? Que por tu lindo largatorio me humilla Te soltaré, mami, te matas, este amor, rebu Soy el notorio que sea la que buena moda Esto voy a todo el romo Yo la llamo y no me lo coge Por más que la llamo, no coge eso Me tiene bien quillado, ese queridade me dice solo Hello, hello acgellado Toma este phone Hello, 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 tweola Toma este phone Hello, 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 Halo Toma este phone Hello, 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 murders Toma este phone MCJ La misma Mildred Wilkins, yo, mamá, yeah, yeah ¿Hola? Mira papi, te tengo que decir algo Pues dime Quería decirte que te desco mensajes después del tono